El éxito y alto rendimiento de las cosechas de tomate radica en la calidad y salud de las plántulas a utilizar. Estas se producen en bandejas de germinación bajo invernadero. Adolfo Gamboa, administrador de esta plantuladora en el municipio de Santa Sofía, en Boyacá, nos explica cómo realizan todo el proceso. El primer paso para hacer nuestro semillero de tomate es el arreglo de la turba. Es un sustrato que viene a base de coco u otras partículas de plantas. Esto lo embandejamos en estas bandejas que tienen 72 alveolos y por medio de una tablita con unos tornillos se hacen los huecos, que no supera el medio centímetro. Entonces en cada huequito estamos depositando cada semilla. Desde el primer día antes de poner la semilla, la turba o el sustrato tiene que estar bien húmedo. Es una relación entre 70 a 30 por ciento, es más o menos el 70 por ciento de humedad. Esto lo va a hacer que nos aguante los cuatro días para la germinación como tal. Después de depositar las semillas, las bandejas se ubican en un cuarto oscuro, donde la temperatura y la humedad relativa están entre el 30 y 35 por ciento. Allí permanecen de cuatro a cinco días con la puerta totalmente cerrada. Al quinto día, las bandejas se pasan al invernadero para iniciar la fase de crecimiento. Empezamos a hacer un riego totalmente suave, pues para mantener la humedad y que la humedad nos ayude también al proceso de germinación, ahí sí, de explota y de la semilla. En el invernadero se recomienda porque nos va a mantener una temperatura estable. También nos aísla por reír de muchos animales y como por reírlo son los pájaros que se pueden comer la semilla. También pues hay algunos insectos que nos van a perjudicar los cultivos como tal. Entonces, desde ese momento, las plantas quedan acá en el invernadero y se hacen diferentes procesos, como el riego, labores fitosanitarias. El riego y continuidad dependerá de la cantidad del sol del día y de la humedad que tenga el sustrato en las bandejas, evitando también el exceso de agua para no ahogar las semillas. Las labores fitosanitarias van de acuerdo a lo que las plantas nos va dictando. O sea, es todo un proceso y nosotros mediante monitoreo vamos haciendo las aplicaciones como tal. Los cambios drásticos de temperatura, pasar de sol intenso durante el día a heladas en las noches, puede generar problemas fitosanitarios en las plántulas. El exceso de humedad en las bandejas propicia la peca, una enfermedad que se caracteriza por la aparición de pecas negras en las hojas y tallos. Estos procesos también hay que hacerlos higiénicamente, puesto que no podemos venir con las manos infectadas o venir de otros lotes a trabajar en el cultivo como tal. Si estamos trabajando en el lote como tal, debemos permanecer en el lote como tal. Igual, los procesos de desinfección, tanto de manos, pies, ropa, son importantes para obtener un buen producto. Una plántula sin injertar está lista para ser sembrada en campo después de 28 a 30 días. Las plántulas injertadas demoran 45 días. Las plántulas injertadas demoran 45 días.